Tu pelo es la noche, mi refugio es, tus ojos luceros en mi amanecer y tu boca fuente en la que he cansado, en la que he cansado yo apago mi sed, si a veces me notas un poquito triste o te hago algún daño sin tener por qué comprende que dentro tengo a un niño triste que teme perderte sin saber por qué, y al verte así rondando a solas por mi hogar tus ojos mansos, tu ternura, tu mirar me da en pensar que tal vez Dios equivoco, son demasiado para mi y me dan ganas de llorar me da en pensar que tal vez Dios equivoco, son demasiado para mi y me dan ganas de llorar cuando entre mis brazos te quedas dormida se me hace mentira que yo pueda ser el dueño absoluto de tanta hermosura y lloro en silencio sin tener por qué a veces quisiera decirte mil cosas que yo en los silencios me suelo guardar pero es que mi vida me inhibe tu calma la mansa manera de darte la paz y al verte así rondando a solas por mi hogar tus ojos mansos, tu ternura, tu mirar me da en pensar que tal vez Dios equivoco, son demasiado para mi y me dan ganas de llorar me da en pensar que tal vez Dios equivoco, son demasiado para mi y me dan ganas de llorar 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 me dan ganas de llorar